A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 11 de agosto. El juzgado sexto administrativo oral de Valledupar ordenó trasladar a los presos de la permanente a un centro carcelario que no tenga hacinamiento. Esto luego de que la personería presentara una acción de tutela. Un hacinamiento tan grande que es en el primer patio deberían estar 30 personas, en el segundo patio deberían estar 50 personas. Sumado los dos sería alrededor de unas 80 personas. Encontramos un hacinamiento o lo que está en privado de libertad de 559 privados de la libertad. Estos privados de la libertad podrían ser trasladados a otra ciudad, ya que en Valledupar la judicial se encuentra hacinada y la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar es para reclusos de alta criminalidad. Ellos tienen que mirar la alternativa y buscar la solución de bajar el número de hacinamiento que tiene la permanente central. Porque ahí hay unos privados de libertad que ya necesitan salir de tres años. Entonces se necesita que sean llevados a la judicial que si bien es cierto está no tan grande el grado de hacinamiento, si lo pueden mantener ahí hasta llegar a un cierto punto. Lo mismo acá en lo de la Tramacúa. Ahora sí, necesitan llevárselo para otros centros que lo hagan. Un plan de vigilancia especial para mejorar la calidad de servicio de aseo en la ciudad fue firmado entre la Alcaldía de Valledupar, Endupar, la Gerencia de Aseo del Norte y la Superintendencia de Servicios Públicos. La empresa Aseo del Norte deberá ejecutar nueve objetivos en un periodo de seis meses. Entre ellos, la renovación de la flota de vehículos compactadores en un 80% y atender y mitigar el punto crítico de residuos de brisas de la popa. Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado entre el municipio de Becerril y La Jagua de Ibírico. La víctima fue identificada como Jason Daniel Rivera, de 26 años, conocido como el Pollo Natural de Codazzi Cesar. Un joven de 20 años murió arrollado luego de resbalarse de un vehículo de carga pesada en el que se transportaba como polizón. El siniestro ocurrió en jurisdicción del municipio del Copey. La víctima permanece sin identificar en la morgue del municipio de Bosconia. A bala fue asesinado un hombre en el corregimiento de la estación, jurisdicción de Gamarra Cesar. Se trata de José Navarro, más conocido como Guau. A la cárcel fue enviado un hombre presuntamente señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en Valledupar. De acuerdo a la investigación, los hechos se registraron entre los meses de abril y mayo pasado, cuando el indiciado, aprovechando que había sido contratado por la familia para transportar en su motocicleta a la menor desde la casa al colegio, en dos ocasiones habría adelantado estas prácticas indebidas. Muere Salovero en accidente de tránsito en Curumani. Se trata de Franklin Hernández Fonseca, quien falleció tras ser embestido, al parecer, por un turbo en el tramo que conduce de Las Vegas a dicho municipio. El experimentado director técnico José Daniel Gómez Pachón es el nuevo entrenador del Valledupar Fútbol Club, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en dicho cargo. ¡Gracias!